señoras y señores déjeme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo en el cual hablaremos acerca del resumen en cuanto al tema migratorio y es que el día de hoy tenemos un vídeo muy interesante y que obviamente todos ustedes deben de saber lo que está sucediendo comencemos a hablar del instituto nacional de migración porque este mismo podría desaparecer esto porque pues bueno después de los actos derivados en ciudad juárez en torno a la muerte de 40 personas migrantes en una estación improvisada del instituto nacional de migración y es que sí por si no viste nuestra vida anterior el día de hoy la cifra ya subió a 40 personas fallecidas tras el incendio en las instalaciones del instituto nacional de migración además como sabemos esta noticia o porque se las traemos pues bueno en una entrevista el activista alejandro solalinde dio a conocer que el instituto nacional de migración podría desaparecer completamente y que ya están en pláticas con el gobierno de méxico para que esto suceda algo obviamente que cuando se sepa si es que va a ser verdad y solalinde no está mintiendo o está diciendo cosas al aire muchos mexicanos se van a enojar y se van a molestar porque ahora el nuevo organismo quedaría a disposición de todos los defensores de los derechos humanos de los migrantes así es todas esas asociaciones que incitan a la migración ilegal y que solamente están incitando a que más personas vengan a méxico y una vez en nuestro país ni les prestan atención ni los ayudan y solamente lo único que hacen es reclamar cuando una tragedia suceda pues sí esos mismos organismos defensores de los derechos humanos y activistas quedarían a disposición completa de este nuevo organismo pero bueno resulta que alejandro solalinde activista y sacerdote católico defensor de los derechos humanos de los migrantes adelantó el día de hoy lunes que el instituto nacional de migración podría desaparecer para dar paso a la creación escuchen bien de la coordinación nacional de asuntos migratorios y extranjería como lo estás escuchando esto lo dio a conocer en una entrevista con radio fórmula donde solalinde quien además de ser activista y padre también es director del albergue para migrantes hermanos del camino detalló que esta coordinación funcionará como un consejo de protección de los derechos humanos de los migrantes y de todas las personas en situación de movilidad humana por cuestión de turismo inversionistas extranjeros que lleguen a méxico así como de mexicanos en el exterior pero obviamente nosotros sabemos o claramente comprendemos que esto será más guiado hacia las personas en situación de movilidad que quieran venir a méxico con rumbo hacia eeuu solalinde destacó que este organismo protegerá además a extranjeros inversionistas mexicanos mexicanas en el exterior del país con apoyo de la secretaria de gobernación de relaciones exteriores de la comisión nacional de derechos humanos del consejo nacional para prevenir la discriminación entre otras instituciones como la secretaría de salud y trabajo es decir amigos suscriptores básicamente si desaparece el instituto nacional de migración para darle paso a esta coordinación los activistas tendrían vía libre para hacer lo que quieran en torno a la migración en nuestro país y así seguir incitando a más personas en situación de movilidad a llegar a méxico aunque bueno han declarado que van a proteger a los mexicanos y mexicanas en el extranjero todos sabemos que básicamente esto solamente es un pretexto y que apuntará a ayudar más a las personas en situación de movilidad que vengan a nuestro país incitando aún más la migración ilegal que en un futuro podrían incluso hasta legalizar la entrada de todas las personas que quieran venir a méxico por lo cual que desaparezca el instituto nacional de migración nos parece a muchos mexicanos una muy mala idea pues daría paso libre a todas las personas en situación de movilidad que quieran venir a méxico puedan hacerlo ya sin ninguna detención además alejandro solalinde detalló que también se llamaría a las casas de inmigrantes a los defensores de los derechos humanos para convocar una reunión y buscar una representación que fuera efectiva pero que no fuera muy densa esta idea surge tras el incendio en la estación migratoria provisional del instituto nacional de inmigración en ciudad juárez tema del cual pues bueno ya hemos hablado en este canal y que alejandro solalinde dijo que lamentaba muchísimo que al instituto nacional de inmigración no le ha llegado el espíritu de la cuarta transformación y que sigue siendo un reflejo del antiguo régimen ustedes qué opinan acerca de este tema solalinde además explicó que la desaparición del instituto nacional de inmigración será paulatina y procesal por lo que no estará ligada a ningún partido político y que según dijo el principal interesado en este cambio es el presidente andrés manuel lópez orador ustedes qué opinan piensan que realmente si sería buena idea desaparecer el instituto nacional de inmigración además amigos precisamente les hablábamos que subió a 40 el número de personas fallecidas tras el incendio en la estación del instituto nacional de inmigración en ciudad juárez ya les subimos un vídeo a nuestro canal el día de hoy en el cual abordamos un poco más acerca del tema si tú quieres verlo pues ya se encuentra en nuestro canal y en dicho vídeo hablamos más a profundidad de esta situación pero sin duda alguna es un dato que teníamos que darle lamentablemente este tema todavía tiene muchas dudas y siguen las investigaciones en torno a los hechos para hallar culpables pero bueno amigos suscriptores el problema de la migración es algo serio y los únicos que no quieren verlo pues es el gobierno de méxico y todas estas organizaciones que siguen apoyando a la migración ilegal y es que aumentó un 54 por ciento la llegada de migrantes a méxico en 2023 así como lo están escuchando la llegada de migrantes a méxico durante el primer bimestre del año 2023 ha aumentado un 54 por ciento de acuerdo con los datos de la secretaría de gobernación en los dos primeros meses del 2023 se contabilizó 70 mil 526 eventos de personas en situación migratoria irregular en méxico y cabe destacar estos son los números que ha logrado identificar el gobierno de méxico pero sabemos claramente que a nuestro país entran muchísimas más personas de las cuales no se tiene ni idea que están en nuestro país y es que 66.6 por ciento de este total son hombres y 33.4 por ciento son mujeres según se dio a conocer en un boletín mensual de estadísticas migratorias 2023 la secretaría de gobernación señaló que las principales entidades federativas en donde se llevó a cabo la detención de personas extranjeras en situación migratoria irregular fueron chiapas tabasco y coahuila es por eso que se alerta que 2023 podría marcar un récord en la entrada de personas en situación de movilidad a méxico y en su gran mayoría los migrantes buscarían quedarse en méxico debido a la gran negativa de los eeuu por recibirlos sin embargo debido a la tragedia en ciudad juárez hay muchos migrantes que están considerando pedir refugio a otros países pues piensan que méxico es el peor país que han visitado tema del cual ya hemos hablado en otras ocasiones diciendo que méxico y su violencia es lo peor que les ha pasado a los migrantes desatando obviamente polémicas pues muchos mexicanos están en contra de las declaraciones de los migrantes pero otros tantos los apoyan debido a todos los problemas que han ocurrido en méxico como la tragedia en ciudad juárez pero déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios quién tiene razón los mexicanos que están en contra de la migración ilegal o los migrantes que dicen que están en todo su derecho de emigrar y piden justicia a méxico por todas las atrocidades que han vivido en nuestro país déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo vídeo en el próximo vídeo